El pasado viernes se confirmó que el grupo de estudiantes y docentes de la Universidad EXI, quienes habían sido elegidos entre los cinco finalistas y eran los únicos representantes nacionales, son los ganadores del concurso con lo que será su prototipo, el que se utilice en la histórica misión. Para mí es algo muy importante, ya que la ingeniería biomédica es un campo que se utiliza mucho, que es muy útil para este tipo de proyectos de la NASA, en cuestión de medir los signos vitales. Entonces, acá es una parte primordial. De esta forma, la EXI se impuso entre las 117 universidades a nivel mundial, solo dos colombianas se presentaron ante la NASA, informe sobre innovación tecnológica para el diseño y construcción de un rover que pueda desplazarse en la superficie de la Luna y Marte. La satisfacción ha sido muy grande, es un trabajo continuo que ha venido manejando este equipo de investigadores y cuando quedaron de terceros, pues para nosotros fue una gran alegría. Inclusive becamos a todos los muchachos que estaban participando en el proyecto. No esperábamos que ganaran, pero teníamos mucha confianza en ellos, porque habían trabajado de una manera muy asidua, con mucha responsabilidad, muy entregados. Los docentes del proyecto destacaron que para lograr este prototipo fue vital contar con un equipo multidisciplinario, además que dedicaron semanas para sacar el proyecto adelante, donde también participaron algunos estudiantes con discapacidad auditiva que representaron a nuestro país. La idea de este tipo de desafíos es poder articular de una manera adecuada un vehículo que pueda cumplir con las condiciones marcianas para el 2024. La idea es, por categorías, ir estableciendo los ganadores y al final tomar todas esas ideas novedosas de los estudiantes a nivel mundial y poderlas plasmar en un vehículo que finalmente va a estar en Marte y va a estar trasegando todas esas condiciones. El proyecto Artemis es histórico para el mundo, ya que se buscará que por primera vez una mujer pise la superficie lunar, pues desde 1969 solo 12 seres humanos han pisado la superficie lunar y todos han sido hombres.